Hola compañeros, buenas tardes, bueno pues debido a la demanda que ya está pasando en el, aquí en la ciudad, pues he decidido hacerles una información, una información que cura, pues el agua pues no es tanto problema verdad, porque pues solamente la podemos hervir o clorar, dos gotitas de agua por litro, dos gotitas de cloro por litro pues estaría suficiente, y hervirla, hervirla es otra forma de poder hacerlo, pues el sanitizer igual, de igual manera pues solamente lavándonos bien las manos, constantemente con agua caliente, pues no va a pasar nada tampoco, solamente que estar constantemente lavándonos las manos, con jabón hasta de trastesis que tienen, y el problema ahorita lo que más me considera es el papel higiénico, el papel higiénico pues si está un poco cañón, y estaba sacando cuentas y pues estos rollos solamente traen 200 hojas, ok, estaba calculando más o menos que una persona va de 5 a 6 veces al día, depende como esté pues de la vena cacaria, y este, y pues una familia de 5 pues alcanza usando un cuadrito de papel, realmente un cuadrito, pueden ir hasta a 10 días les alcanza con una familia de 5, de que forma, ahí les va un truco, ahí les va un super trucazo, ten mi amor, ahí les va un super trucazo, ok, solamente usando por persona un cuadrito solamente, ok, lo vamos a doblar de esta manera, así, de las de acá, después vamos a doblarlo para el otro lado, ahí está, ya tenemos un cuadrito, eso que vamos a hacer, vamos a romper solamente la orillita, de aquí lo que viene siendo el triangulito nada más, vamos a romperlo, ustedes pueden hacer esto en lo que están sentados ahí, concentrándose, haciendo el baño, este no lo vayan a tirar, este es bien importante, si tiran esto, lo pierden, pues olvídense, ya les cargó el payaso, vamos a volver, ya terminan de hacer del baño, todo bien rico, salió bien sabroso, y ya tenemos aquí el agujerito, donde vamos a entrar en acción, vamos a meter el dedo de esta forma, pum, y se van a limpiar, una vez que se limpien, pues ya nomás agarran de estas, de las de acá, así, y van a jalarle hacia arriba, ahí está, ya quedó limpio su dedo, recuerdan el triangulito que les dije que no tiraran, pues ahí les va, con la puntita, nos vamos a quitar el resto de la uña, nada más, lo que haya quedado ahí, miren, así bonito, y listo, un cuadrito usaron solamente, no tienen que ir a la tienda por tantos pinches rollos, porque ya se está acabando, y quedó suficiente, espero les haya gustado, compártanlo, y van a ver que vamos a ahorrar muchísimo papel.